Desde la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones se precisó que aunque no existan denuncias por robos o sustracciones de especies, constantemente revisan las plataformas virtuales. Es así como encontraron el día domingo la denuncia de una familia en Facebook que había sido víctima del robo de un Jeep. De inmediato se realizaron las acciones para dar con el paradero de la máquina robada. La política que tenemos nosotros para coordinar independiente que hayan o no denuncias, nosotros hacemos trabajo de análisis en las plataformas virtuales. Es así que el día de ayer en Facebook detectamos que hay una persona que ha denunciado que haya sido víctima de un robo. Atendiendo eso, el grupo especial de bienes robados realizó un curso de acción, se dirigió a un área específica y detectó que efectivamente había un vehículo, un insanterrano que tenía en cargo por robo. ¿Cuándo fue encontrado y en qué circunstancias? ¿Cómo está? El día de ayer, efectivamente se encuentra en buenas condiciones, lo que sí que al momento del abandono, el robo fue desde Martín Aldunate y fue encontrado en Playa Norte, pero fue encontrado sin su batería y la radio. La verdad que los tiene hartos los puntarenenses, esta situación del robo de los vehículos, porque yo diría que la sacamos barata con este vehículo, porque perfectamente lo podían haber incendiado, lo podían haber desbarrancado, desmantelado total, simplemente o simplemente no haberlo encontrado. Y la verdad que este vehículo es una fuente de trabajo, no es un vehículo que lo tenemos para lujo, para mucho menos. La unidad de bienes robados de la Policía de Investigaciones realizó el levantamiento de huellas para dar con él o los autores del robo. ¡Gracias! ¡Gracias!